los maquinistas como ya sabéis han puesto en la tienda la oferta de esa skin que sabíamos que iban a llegar cuál te vas a pillar vale tenemos cal tenemos a león gato a bus kayu vale que es la que más me ha gustado vale ese bus está muy chulo tenemos a escas enmascarado la verdad que está hombre vamos a ver la vez aquí nombre se ve chula no cuando salta pero no sé yo creo que las más épicas son la de bus y la de vivir que también le ha gustado a mucha gente pero hoy esa bufanda como siempre se ven bastante grande pero como os digo la de la de vivir en la que más ha gustado y la de bus la verdad que la de vivir ese chupa chup se ve épico pero no pedazos chupa chupa guira ahí estamos muy guapo muy guapa bueno como ya sabéis las de 29 gemas por los básicos pues no hay algunas que están muy logradas como la de vivir bueno las 5 son 149 gemas hay ocasiones que te compras una skin por 149 gemas aquí te estás pillando 5 hombre no 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 es la misma no es lo mismo o sea en plan yo que sé está chulo el enmascarado la de león la de león la de león mira yo estaría por decirte que la que menos me gusta es la de león la de gato callejero es la que menos me gusta y la de cal la de cal duende está épica tío la de cal duende me gusta bueno pues vamos a ir con la de cal duende está muy chulo ese cal duende muy guapo ahí tenemos 29 gemas todo bueno vamos allá 29 gemas máquina car duende qué bonito muy guapo muy guapo tío bueno luego pasamos con león gato callejero yo no sé a vosotros que os ha parecido pero mirad cómo se ve vamos a ver la verdad es un gatito callejero máquina pero no sé mirad cómo se ve en plan no sé estamos yo no he acostumbrado a ver a león tan colorido siempre con esa skin que tiene y esta es un poco así más oscura y la verdad que pues yo que sé bueno pero nos la vamos a pillar, nos la vamos a pillar y así la tenemos bueno esa skin de gato callejero máquina ahí estamos muy buena, muy buena y ahora con la que más me ha gustado tío vamos con la que más me ha gustado Bud Kaiju esa es la que más me ha gustado la verdad que está muy guapa tío esa meravillo de una máquina ahí estamos ahí estamos, ahí estamos vamos a ver si hacemos unas partidazas con estas pedazos de skin pasamos con la de Edgar que bueno decir que a lo mejor el aspecto no ha cambiado mucho pero si tiene sus sus cosillas que que la han cambiado ese enmascarado máquina ese Edgar y lo tenemos que tener en la colección máquina de skin ahí estamos ese Edgar muy guapo me gusta, me gusta ese Edgar bueno y la última Bibi Bibi Chicle que tanto os ha gustado Bibi Chicle que tanto os ha gustado hombre la verdad que está muy chula tío está muy guapa el peinado está épico eh bueno ahí está esa Bibi esa Bibi máquina Bibi Chicle muy chula muy chula tío muy chula bueno pues así nos quedamos vale así ahora nos meteremos aquí en la tienda y en ese catálogo esa skin pues ahí está la de Bibi Chicle la de Buzz ya la de 29 gemas o 1000 blindes las tengo casi todas bueno pues ahora solo nos queda hacer esas partidas tío muy buena Mario muy buena Mario muy buena Mario vaya a jugar aunque se ha hecho tío si hubiese marcado el gol ya que DAR Hey me ha matado al final tío me ha matado me ha matado me ha batado amus vuelves Mario ¿Dónde estáis? ¿dónde estés tío? Buena Vamos ya Deja de dar el follón ya, tío Vamos a ver, vamos a ver Pero no hace falta O sí Vamos Dios Dios Es que es un primo y un Y un mortis, tío Es que, escúchame Me ha malado, tío Perdón Vamos Vamos, salgo con ulti Salgo con ulti Uh, qué mal Buena, buena Buena, Shakin, tío Muy buena, Shakin Partida, tío Partida Partida, maquinaria Vamos Muy buena, tío Vamos con ese wood Vamos, máquina Me la guardo, me guardo, me guardo Porque me hace falta Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vamos, ese sapo Vamos, ese sapo Maquinaria Muy buena Muy buena, tío Muy buena, tío Oh, choque Choque de sapo Nene Qué buena, máquina Qué guapa ha quedado eso Toma, vamos, máquina Muy buena Me encanta ese sonido Vuelve, vale Vamos, tío Toque Pero lo que le va pa' allá Es bien gordo Soy el gicho I don't like Coca-Cola A mí me gusta el weapon